¡Weeeel! ¡Ho, ho, ho! ¿Qué pasa, pirata scurrilófilo? El hijoputa este de aquí me ha retado para que haga la prueba de la Coca-Cola. Yo no soy diabético, ni nada que se le parezca, pero no aguanto las bebidas azucaradas. ¡Las odio! Y al igual que él, está congelada. Esto me supone a mí una gran putada. Primero, porque ando fatal del estómago. Segundo, estoy a dieta, y por muy ley que sea. Ya me está ardiendo el estómago, no me quieren imaginar cuando esto acabe. Ok, let's do it. ¡Mierda! 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 ¡Para todo tu boca! ¡En dos tiempos, eh! Quizás si no estuviera tan fría, beberse una lata entera... del tirón es algo... mazo chungo, chaval, ¿no? ¿Y ahora quién nomino yo? Creo que dijo en uno de los vídeos que no lo iba a hacer, pero no, así yo la nomino, ¿vale? A Hedwig, a Mr. Pachi, a Anónimo Videoblog, y por último a Dricu, a ver si se anima. Y para compensar este acto random, os muestro a mi gatito. ¿Que por qué llevo estos pelos? Barcelona es un homenaje a Puyol. Bueno, piratas rutilófilos, me voy despidiendo. ¡Oh, oh, oh! ¡Nos vemos ya!